Caballero del ensueño Tengo pluma por espada Mi palabra es el alcázar De mi reina la ilusión Mi romántica menena Asilacia y mal peinada Es más bella que las trenzas Enroladas de vino Tengo un primo, él es rico Poderoso y bien querido Yo soy pobre, soy enfermo Pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches Tan amargas que he sufrido Mis harapos con su esmoque Se rozaron al pasar Me miró como al descuido No dejó su blanca mano Se estrechara con la mía Contagiándole calor Y en su esmoque y lo vestía Mi elegante primo hermano Y alejóse avergonzado De su primo el soñador El helado cierto a ratos Arreciaba incompasivo Yo sentía frío adentro Frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta Rompí un llanto compulsivo Y llorando como un niño Como un hombre maldecir Voy rozando las hilachas De mis trágicos aracos Una mueca de ironía Mi miseria le arrancó También ríen en los charcos Los inmundos ranacuacos Cuando rozan el plumaje De algún cóndor que cayó Arquetismo inconfundible De tartufos que disfrazan Con el corte irreprochable De algún esmo que no fuera Tú eres primo El arquetismo Mis orgullos te rechazan Déjame con mis harapos Son más nobles Que tú fueras Un macho signor Un macho signor También arque ic篪 Coordial